Estimados, bienvenidos a la clase número 25 de la asignatura de control de calidad. Hoy, en la sesión de Teams, vamos a regresar sobre el concepto de no conformidad y lo vamos a profundizar un poco más. Además, vamos a hablar sobre la necesidad de tomar acciones frente a las no conformidades. Y vamos a referirnos a las acciones inmediatas, es decir, qué es lo que hacemos apenas nos enteramos. También vamos a hablar sobre la necesidad de tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Y además vamos a hablar acerca de las contingencias. Bien, los dejo con la inquietud y nos vemos en la sesión de Teams.